Ocho indígenas han muerto en San Juan, Sacatepeque, Guatemala, tras un choque armado por la creación de una cementera y la habilitación de una carretera en el poblado. Así lo informaron el sábado las autoridades del país. Según el viceministro del Interior, el conflicto se agudizó porque algunos comunitarios obligan a abandonar sus casas a los que se han mostrado a favor de la planta. Mientras, un dirigente campesino aseguró que varios hombres armados dispararon contra los habitantes que se oponen a los proyectos. En 2013 se iniciaron las obras para construir una moderna planta y se prevé que se pondrá en funcionamiento en 2017. Sin embargo, el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará a las fuentes acuíferos y causará daños ambientales.